Hola, somos del Colegio Santa Luisa y venimos de la región del Vío Vida. Nosotros somos del Iso Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles. Hola, nosotros somos del Colegio Ferma del Nicliche de Puerto Varas. Hola, nosotros somos del Colegio de Fraternidad de Concepción. Hola, nosotros somos de la Escuela Artística Armando Dufei de Temuco. Nosotros somos el coro del Colegio San Rafael Arcángel de la Ciudad de Los Ángeles. Hola, nosotros somos del Iso Arragueda Sarna. Nosotros somos el coro del Teatro Municipal de Temuco. Encuentro que este evento, el encuentro del coro, es un evento súper importante porque así entre coros nos podemos conocer, el público, la gente de sus casas puede venir a ver coros de otros lugares también, no solamente de la comuna. Y es una experiencia súper bonita para todos los que estamos participando. ¡Gracias! 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 Maravilloso estar con los niños acá, compartir un día de música. Es maravilloso porque ya llevamos aquí presentándonos más de cinco años y cada año es una oportunidad nueva para presentar y para aprender. Que nos hayan invitado a este evento es de gran honra para nosotros y es emocionante para nosotros también ser considerados parte de esto que es tan maravilloso como es expresarnos cantando. ¡Gracias! 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 Es inculcarles a ellos el canto, una pasión por el canto y una virtud artística que puede tener cada una de ellas. Bueno, para ellos es muy especial, hay algunos niños que nunca han viajado tan lejos y es maravilloso para ellos cumplir este sueño de estar en un encuentro. ¡Gracias! 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 Creo yo que ellos con esto van a seguir, van a hacer más música, ¿cierto? Van a seguir en el ambiente musical por muchos años, porque hay muchos talentos acá en el colegio, muchos talentos. Yo creo que genera un crecimiento personal y musical único, además que se generan lazos, he visto algunos que ya están conversando con otros colegios y para ellos es súper importante, les queda para la memoria para toda la vida. ¡Gracias! 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 Increíble, porque uno además de crecer como artista, crece con amistades, crece como persona. Es como que nos incentiva a seguir estando, seguir esto viniendo al coro, porque es como que la experiencia que se vive con los demás coros, saber que hacen un gran trabajo igual. Como que nos ayuda a seguir. Como que nos ayuda a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!